Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wolfarion Milicinatex y estamos aquí en un nuevo vídeo informativo para saber cómo conseguir esta nueva montura que tendremos en Shadowlands que yo no sé a vosotros, pero a mí me flipa muchísimo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por apoyar de alguna manera. Recuerdo que vais haciendo directos en twitch.tv barra Wolfarion muchos días a la semana, sobre todo los lunes a viernes a las 10 de la noche hora española y ¿cómo se consigue esta montura epiquísima de Shadowlands? Pues es muy sencillo, bueno no gente, no es tan sencillo de conseguir, ¿vale? Para nada es tan sencillo de conseguir. ¿Cómo la podemos conseguir? Completando estas mazmorras en nivel mítico 15 o superior. Obviamente son mazmorras de Shadowlands. Estela Necrótica, Nieblas de Tirna, Sice, Agujas de Ascensión, El Otro Lado, Baja Peste, Salas de la Expiación, Teatro del Dolor, Cavernas Sanguinas... Esta información os la puedo dar gracias a altertime.es, allí tenéis una guía escrita donde os dice exactamente esto que os estoy comentando y la verdad es que es algo que a mí me flipaba porque es de las monturas más guapas que he visto que se vienen próximamente y es esto, tenéis que saberlo. Así que espero que os haya gustado, seguiré trayendo vídeos cortitos con información y seguiremos haciendo gameplay, subiendo personajes, etc. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, nos vemos próximamente en el siguiente vídeo directo gracias a altertime.es. Si queréis ver información escrita, ir a su página. ¡Chao!